Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que te hablas, es un beso que te restó Y tu mano es tu relación, sé que te gustas a mí Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre, en la semana Estamos practicando para el traje y el fuego Porque en todas las ganas el amor se está asomando Pero no vino, nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no es mi esquina Y este amor ya no es mi amor Pero no vino, nunca nos llegó Y yo jamás sabré lo que pasó Me fui llorando despacio Me fui dejando el corazón Y me robaste la esquina Y me quedé tan perdida Bueno, acá estamos sábado de la mañana con todas las fotos dos Una mañana de mucho viento Estamos por empezar en la actividad Vamos a practicar el arma del fuego Nos estamos preparando para la experiencia del fuego Que es muy productor Así que vamos a ver Quizás tú sabes las chicas de fuego Así que empecemos nomás Vamos a controlar el tiempo Y como nos vemos Sin primer lugar ¡HAI es donde se les da aburrán! ¡Aj! ¡Está feliz! ¡Kiss! El quem me lo lleva! ¡Es que me lo lleva! Es que me lo lleva! ¡Ven un muerto! ¡Ven un muerto! ¡Ven un muerto! ¡No, no, no! ¡Qué foda! ¡Pero, bueno! 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 ¡Pero! ¡Pero, bueno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!